El índice sobre desarrollo humano se publicó por primera vez en 1990. Ese informe abarca tres áreas. Salud, que es entendida como vivir una vida larga y saludable. Educación, que es la capacidad de proveerse de conocimiento. E ingresos, que es el medio que permite una vida digna a partir de la capacidad adquisitiva de cada persona. A través de este IDH, que así lo llamamos por sus siglas, los países se categorizan en cuatro niveles de nivel de desarrollo. Desarrollo humano muy alto, desarrollo humano alto, desarrollo humano medio y desarrollo humano bajo. El Salvador en este caso se encuentra ranqueado de los 187 países en el nivel 116. Se hizo énfasis en que hay que superar las desigualdades de género en el ámbito laboral, ya que es la única manera de permitir el desarrollo en diversas áreas. A escala global, las mujeres ganan un 24% menos que los hombres. Las mujeres salvadoreñas tienen mejor escolaridad en promedio que los hombres, sin embargo, ser bien calificadas ganan menos, 15.5% menos. En el caso de los asalariados permanentes, la relación es inversa. Están mucho más protegidos de la pobreza los asalariados permanentes que otros tipos de ocupaciones. El trabajador por cuenta propia o el familiar no remunerado también son ocupaciones vulnerables desde esta perspectiva, donde se podría padecer pobreza a pesar de estar ocupado. 83% de los 53 millones de trabajadores domésticos son mujeres. El informe estima que de 7.300 millones de habitantes del planeta, solo 3.200 tienen un empleo formal. En El Salvador, el 27% de jóvenes entre los 15 y los 29 años no estudian ni trabajan, lo que significa un dato preocupante para el PNUD. La mayoría de estos jóvenes son mujeres. El hecho de casi uno de tres jóvenes, de que uno de tres jóvenes de El Salvador no trabaja ni estudia, obviamente pone en riesgo el futuro de estos jóvenes y de estas jóvenes, y también pone en riesgo el futuro del país. Para el noticiero, Samali, Dinarte. Por eso, el próximo informe nacional sobre el desarrollo humano de El Salvador... Gracias. Gracias.